Martín, Martín, despertate, por favor, no me hagas esto. ¡Carlos! ¿Qué pasó? No, no, no sé. Se cayó de golpe. Se desmayó. ¿Qué? ¿De repente? De repente, sí. No está en coma otra vez. No, decime que no, por favor. No lo sé. Hola, Franco. ¿Todo bien? Sí, perfecto. ¿Está todo listo? Está todo listo, quedate tranquilo. Martín, ¿está bien? Nunca estuvo mejor. Ay, no, confío en vos. ¿Te dijo que estaba todo bien? Está todo muy bien, tranquilo. Martín está bien. Está bien. Lo que pasa es que Martín no me dijo todavía si volvíamos a vivir juntos o no. Pero va a volver con vos. Está bien. ¿Y si no me lo dice? Te lo va a decir porque va a querer volver a vivir con vos. Está bien. Confía en papá. Yo confío, confío. Y además, yo no sé qué haría sin vos, papá. ¿No reacciona? ¿Podés esperar unos segundos? ¿Qué pasó? Nada, 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 Martincito. Fue un susto nada más. ¿Me llamás? ¿Después? Bueno. Adelante. ¿Me estabas buscando, Marcela? Sí, sentate, Ricardo. ¿Pasó algo? Muchas cosas. Lo que más me llama la atención es que Franco parece haberse olvidado de mi existencia. ¿Y eso? ¿Es bueno o malo para vos? No es ni bueno ni malo, es extraño. Él está muy ocupado con el tema del sol, con el tema del sol, del embarazo del sol. O sea que vos creés que estas corridas que hay tienen que ver con eso, con el embarazo del sol. ¿Qué corridas? Ah, Ricardo. Corridas, corridas. Y no de toros, precisamente. A Franco se lo ve salir y entrar nervioso todo el tiempo. Quiero saber, y te pregunto a vos, ¿qué está pasando? No sé nada, no, 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 la verdad que no, no te creo, pero no, porque no, no sé. No te creo. No, no, no veo, no, no sé, no sé nada, no hay nada. Y yo te estoy diciendo que no te creo. Así que cuidado con las mentiras, clase Z. Cuidado, ¿eh? Soy Marcelita Núñez, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Si querés ascender, cuidado. Cuidado. Se puede ir, Ricardo. Ciérreme la puerta, Z. ¿Qué es lo que pasó, Carlos? No lo sé. Te dije mil veces que la droga que estamos usando con Martín es una droga experimental. Ni siquiera los que la crearon saben cuáles son las consecuencias. Es decir, que vamos a estar siempre con la espada de Amocles. Ponele. No puede ser, vos sos médico, tenés que saber qué pasó. No, no lo sé. ¿Cómo que no sabés? Tengo unas sospechas. Por lo que estuve investigando es una droga que favorece la sinapsis neuronal. Y a medida que va pasando el efecto, la sinapsis empieza a disminuir. Es decir, que sin droga no hay PELS. No lo sé. Lo que debería pasar es que después de un tiempo prudencial de la droga, el cuerpo empiece a responder por sí solo. Sin droga. Exacto. Pero no es lo que está sucediendo. Ya lo sé que no. Hola. Bueno, ya estoy listo para volver a casa. ¡Gracias! 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 Hola Tomás Hola, ¿todo bien? Bien Quería hablar con vos Decime Bueno, acepto volver a vivir juntos Ay, qué alegría la noticia que me estás dando Qué alegría Lo único que te voy a pedir es que lo tomemos con calma Con calma, con soda Esta noche vuelvo al loft ¿Esta noche? Sí ¿Hoy venís? Sí, a la hora de siempre Ah, bueno, perfecto Entonces yo me voy ya de un pique a preparar todo A tener todo arreglado para cuando llegues Bueno, perfecto Yo me voy a cicalar, me cambio y... Cicalate, cicalate Yo te voy a estar esperando Exfoliado Ya vuelvo, chao Un par de cositas termino y me voy rápido Para casa porque estoy contento como hace mucho que no estoy Ay, Lili Pero mirá ese color como te queda Ay, qué linda que está Ay, mucha Tenés cuidado cuando maquilles a la gente Para que no se te caiga el polvo y se te mancha todo No, pero yo soy... Qué contento, se lo ve Sí, me dijo, me dijo Lili Y que tenía un lindo color y está muy contento, alegre Qué bueno, ¿no? Qué suerte Que si... ¿Qué le habrá pasado? No sé Bueno, debe ser que tiene un novio nuevo Porque se la pasa cantando Los éxitos musicales de comedias y todo eso Qué suerte, ¿no? Que se repone así tan rápido de las rupturas Maravilla Bueno, un ejemplo a seguir, ¿no? ¿Sabés qué? Yo lo llamé a Diego ayer No pude, con mi genio no pude y lo llamé No me atendió el teléfono Pero qué tarada, Lili, por favor No me insultes, no me digas así Porque yo estoy abriéndote mi corazón Te estoy diciendo algo Te estoy confesando algo que me es difícil Y vos me decís que soy una tarada Está bien, está bien Lo que pasa es que me da bronca Vos sos... Vos... ¿Qué? Vos sos joven, sos trabajadora, Lili Vos sos un... Vos sos buena gente ¿Cómo te van a maltratar? Diciéndote algo así O no atendiéndote el teléfono Ese es un infeliz No, bueno, pero pará Pará, ¿eh? Porque yo estoy en pleno duelo Y todavía no hay que asegurar nada de nada Y yo, no sé, estoy confundida Vení, vení, no, no, no ¿Qué? No quiero que te vayas enojada, por favor, no No, no estoy enojada No, no, lo que pasa es que, bueno, me pongo nervioso Porque... ¿Cómo te van a maltratar a vos, Lili? El que te maltrata es un infeliz Gracias Te quiero mucho, amigo, te quiero mucho Qué notable, ¿no? Las cosas por las que tenemos que pasar Para apreciar lo maravilloso de cada detalle que tiene la vida Ah, ¿y hace cuánto que no te veo así de emocionado, tan sensible? Estoy muy diferente, Tommy Muy diferente Es como si me hubieran sacado un velo Que impedía ver claramente lo afortunado que soy Parece que el que hizo el viaje místico con su avisa vir sos vos, no yo ¿A qué te referís? Nada, ¿sabes lo que debes ser? Vos estabas así porque hoy, evidentemente, en el noticiero diste noticias más fuertes Que los que das todos los días Mucha guerra, mucha desnutrición, mucho dengue ¿O sabes qué? A vos te tiene mal este juego, aunque estás metido con esta chica De tener que ser el yerno perfecto para la más de casa moderna Todas esas cosas No entiendo a qué juego te referís, Tommy Yo no puedo tomar esto ¿A lo que le dijiste hoy? ¿A Sol, el noticiero? Bueno, si es lo que te parece Ay, hola, Martín No es lo que me parece Es lo que dijiste, lo que salió al aire Como te merezco Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Les puedo ofrecer algo para tomar? Sí, antes que nada No, no Me gustaría saber a qué nombre respondes Doris Doris, qué maravilloso Doris, Doris, campañas, lindo ¿Sabes qué, Doris? Vamos a precisar Séntate, sí Una champaña Una champaña ¿Y alguna cosa para picar? ¿Cómo no? Picar Picar, no Entendí Picar, picar Y después el león ¿Vení para acá, Sergio? En serio, les traigo, señor Sí ¿Por qué te empezás a comportar como un adolescente Que acaba de cumplir 15 años Y que tiene la bicicleta en el garaje? ¿De qué estás hablando? Porque no me... Te estás empezando a comportar como un opa Y no me gusta ¿Qué es eso de pedir champaña? Estamos en un hotel Cinco estrellas Con pasillos libres No hay nadie en ningún lado Doris, champaña ¿Y ahora, sabés qué? Le voy a pedir a Doris Que traiga tres amiguitas No Así No 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 se te ocurra pedir eso Vos pedís eso y yo llamo a Silver Con tres strippers que te dejen el rabo bostezando ¿Me escuchaste? Vos te reís, pero lo hago No puede ser No puede ser No puede ser No entiendo Sos millonario Millonario Y estás todo el tiempo con el lamento en tu voz ¿No te das cuenta de lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Franco y Amanda están cocinando algo muy sucio Oscuro Y siento que me están engañando de nuevo ¿Otra vez? Con esa cantinela Nos están engañando Mirá qué lindo engaño Este hotel maravilloso ¿Qué estamos haciendo en un hotel todo pago? Con Doris, champaña A ver No, no Yo tuve que decirle a Tomás Bien clarito Por órdenes de Franco Que volví a vivir con él, Sergio ¿No te das cuenta? A ver Y Tomás, a ver ¿Con quién está? Martín Pels Martín Pels Tengo el presentimiento que se despertó Y me lo están ocultando Te juro, Sergio Amanda, soy yo ¿Qué está pasando? ¿En qué situación estamos? Franco, no sé Lo dejé a Martín en el loft ¿Qué es? ¿Qué? ¿Te das por satisfecha con eso? Bueno, no puedo meterme en la casa de Tomásito Y controlar cómo salen las cosas ¿Qué querés? ¿Que me metan en la cama con ellos también? Ah, no podés Sí, claro Tengo mis límites Soy mortal Aunque no lo parezca Bueno, yo no Yo voy para... Te voy a hacer un té verde No, no hagas nada Vení acá Ay, ¿hace cuánto que no te hago reflexología? Muchísimo Me encanta Me encanta que te encante Será posible que todo Todo lo tenga que hacer yo No puedo confiar en nadie Será de Dios No puedo confiar en nadie En la misma Todas formas del tubo No puedo confiar naw No sé Por todo lo que tuvimos que pasar Para volver a estar otra vez así, ¿no? Ay, decímelo a mí Ayer sin ir más lejos Me tuve que morder la lengua Para no cantarle cinco frescas a Álvaro La música ¿Álvaro? Sí, Álvaro, me mira mal Yo no sé qué tiene ese hombre Para mí es un gay tapado O es un resentido por ser feo Tener la adiposidad localizada Yo no sé qué le pasa a la gente Viste que hay gente que no soporta el éxito ajeno Hay gente que no soporta Bueno, la otra que es así Calla telengua, no quiero hablar Es sol Sol es terrible Lo que pasa que zafa un poco más Porque a diferencia de Álvaro Ella tiene un poco más de elegancia Y un poco más de clase Se le va a acabar Porque se va a poner un chancho Una heladera Se le va a acabar la cintura Se le va a ir Porque con esta revolución hormonal ¿Qué viste cómo se ponen las mujeres Cuando están embarazadas? Entonces como que le sale Si le sale nena Porque si le sale nene Sonó No cuenta más el cuento Porque las mujeres ¿Qué te pasa? Te miro ¿Viste? Estarás un poco acelerado Ay, sí, no ¿Viste? ¿Qué pasa? Que hace tanto tiempo Últimamente vos no me dejabas Despacharme En contra de todo el canal Tranquilamente Entonces ahora tengo ganas De criticar Todo lo que me fui comiendo Y guardando Entonces no puedo parar de hablar ¿Qué vas a hacer acá? ¿Qué vas a hacer acá? Eh, eh, déjeme Andate de acá Te vas No me pedo Me voy Te vas de acá No me obligues a otra Déjeme, yo grito ¿Qué vas a gritar? Que eso sirvió Tomás No Tomás está muy bien No quiero que arruines todo ¿Y con quién estás? Vamos, no te importa Dígame con quién estás No te importa ¿Cómo que no me importa? Si yo le dije que venía a dormir Esta noche con él Bueno, ahora nos vamos ¿Y si estoy acá ¿Quién está dentro? Después te explico ¿Quién está dentro?